Vale, estamos bienvenidos al canal lo primero Gracias por estar ahí como siempre Por seguir el canal Estamos para jugar hoy Pues me apetece Algo diferente, variar un poquito Sabéis que es un juego que me gusta Sobre todo estoy utilizando bastante el de móvil Y voy a jugar Es el de Yu-Gi-Oh Estoy jugando para mi Xbox Voy a comprobar que esté todo el sonido bien Y demás, y demás, y demás En principio, bien Como digo, Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelids Y nada, lo voy a probar A ver que tal No tengo absolutamente ni idea Así que bueno, tengo unos conceptos básicos Por jugar desde hace años A ese tipo de juegos Aunque sí que Llevo bastantes meses con el de móvil Con lo cual El sonido va bien Vale Con lo cual Y la cámara sí que tengo que subirla un finquito ¿No? ¿O qué pasa? A ver A mejor si le pongo para atrás Ahí 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 Vale Estamos en marcha Como os digo Voy a probar este juego Bien Tutorial Modo campaña Voy a jugar el modo campaña Vale Vale, hay varios Yu-Gi-Oh 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 GX Yu-Gi-Oh 50 Y tal Shedal No C Shal Y ARC Y un V Bueno Se va eligiendo la serie Vale Perfecto Reino del Duelista Imagino que vas desbloqueando un poquito y todo el tema Vale Pues nada Vamos a arrancar Vale Vale, te cuentan un poquitito el modo de historia ¿No? Películas palotes Etcétera, etcétera Vale Y los personajes principales que son Pues los Del juego Joy Tristan Thea Básicamente eso Bastante grande Porque si tienes todas las Series Hay 5 o 6 series por lo que he visto Y luego Un montón de capítulos De momento parece Parece Grande Es una prueba Vale Vale Soy tal, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal Un poco los conceptos básicos Bueno Que os voy a decir Que no sepáis Sabéis que yo Bueno Yo como llevo jugando Muchísimos meses Como digo Con el de móvil Pues este es el El juego en sí ¿No? El juego en sí 8000 puntos de vida 5 en mano 40 posibles cartas En la paraja Y Creo que son 40 o 50 No recuerdo Y bueno Ya es otro tipo de Vale Veo que es un poco Yo Pequeño Tutorial Vale Pequeño Tutorial Bueno La tarea que yo quiera ¿No? Vale Aquí te va especificando Y si lo quiero en grande ¿Cómo pongo? No, no pongo Vale Aquí con este lo paso Con este lo paso también Bien Veo que es el dragón de mora De la cueva Ataca 1300 Luego tengo al perro Al estandarte Que eso sí lo voy a colocar Ah Que no me deja colocar nada Vale Selecciono la fase final Ah Que tengo que seleccionar la fase final Pues nada Selecciono la fase final Pero ya está No pasa nada Ahora le toca a él Bueno El tema es que Nos están poniendo un poco El tutorial Y el que no sabe jugar Pues bueno Le va a venir Muy Muy bien Llamada Activa la carta Seleccionando Monstruo Tal, 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 tal Tito, tito El tema es que me gustaría Me gustaría poner El muñeco La carta Más grande O sea Verla en pantalla completa No Verla en pantalla completa Bueno Lo primero que No me deja Ah Mostrar detalles Ok, ok, ok Desactivar 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 Aquí net Vale Pincho Y mostrar detalles Amigo Ahí te pone Vale Vale Perfecto Entonces Lo voy a colocar Básicamente porque Estoy en el tutorial Y me está mandando Lo que tengo que hacer Para que tengas Unos conceptos básicos Vale Activo el perro Y nos toca atacar Pulsa B Claro Y vamos a la fase de batalla Atacar Atacar Eh Una cosa voy a decir Vale Ya podían esmerarse Un poquitito más En los gráficos De Del tema Porque Tiene más gráficos El móvil Que este juego Es increíble Tiene más gráficos El móvil Que este juego Podían poner las figuritas En 3D Como el móvil Podían poner Cositas más interesantes Que para un juego Y lo que cuesta este juego Como casi todos los juegos 40, 50, 60 pavos Que pongan solo Pac El impacto Y ya está Me parece Vamos Tremendo el tema Tremendo Segunda fase Vale O sea que si pongo aquí Muestro los detalles Perfecto Vamos a la fase final Se toca a él Ya podían esmerarse un poquito Poner las figuritas En 3D Sería La bomba El juego Mejoraría un montón Vale Este es el dragón Podemos mandar Una carta magia Que controle Y este es Muchas luces Y demás Pero Sigo diciendo Que Eh Ok 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 Vale, estamos encadenando un poquitito y activando la carta. Básicamente, y si es para atacar, daros cuenta ahora lo que le voy a meter. Ya está. Marcas la flecha, barcas y ya está, se le quita. Esmeraros más. Esmeraros más. Es un juego, esmeraros más. Una figurita y un gesto, un ataque, un golpecito, una explosión. Ahí la kinet. Desactivar. Desactivar. Es tremendo. Tremendo panorama. Vale que no tengas voces, que son subtítulos aquí, subtitulillos. Subtituto, toto toro. Madre mía. Vale, lo que desbloqueas, etcétera, 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 etcétera. Vale. Y aquí tengo corazón de las cartas. Pero os voy a decir una cosa. No voy a seguir con el juego, no me gusta nada. 20.000 millones más, mejor el del móvil. Llevo 10 minutos, pero ¿qué va? No son nada menos los combates, son muy sosos. Yo sé que es el juego en verdad, son 8.000 puntos y trabajas con la realidad del juego, que son las 5 cartas en la mano. Pero los gráficos podrían ser un poquitito mejor. Ponerlos en 3D, el gesto del ataque, un poco más de luz, un poco más de explosiones a la hora de atacar. No sé. Yo creo que se podría mejorar. Y aquí veis que está bien, porque tienes 5 series. Por lo visto, sí, 5 series. Y en cada serie, pues tienes unos cuantos capítulos, ¿eh? Está muy bien. Al final, pues bueno, se te alarga y es un juego. Y lo han, parte del modo campaña, duelist. Contra, vamos. Contra, supongo que esto será el online, básicamente. Pero no... Un combate y no me ha convencido para nada. Está bien, porque es el juego en sí. Salen las cartas. Es el juego base. Y seguramente cuando me haces de serie va a ser mejor. Pero en un solo combate... Me ha sido súper soso. Me ha sido bastante soso. Es mi opinión. Es mi opinión. Seguro que muchos de vosotros los gustará y demás. Pero después de haber jugado durante tantos meses al de móvil, como lo he dicho al principio... Eh... Que va, este se queda muy atrás. Eso que tiene bastantes cositas, pero... Añadirle algo. Aunque sea con una simple actualización o sacar un juego nuevo. Ahora con una película a lo mejor pueden sacar un juego nuevo. Lo voy a dejar aquí. Os espero en el siguiente juego para probar. Y nada, os mando un saludo. Gracias por estar ahí, como siempre.